La policía estadounidense identificó al sospechoso de asesinar a tres personas este sábado en un complejo residencial de la Universidad Upward, en Alabama. Se trata de Desmonte Leonard, un joven afroamericano de 22 años quien al parecer mantuvo una pelea con una mujer minutos antes de llevar a cabo el tiroteo. En Cuba, un millón y medio de personas permanecen sin agua potable tras el colapso de las tuberías subterráneas. Las autoridades reconocieron que en 100 años este sistema de drenaje no ha recibido el mantenimiento adecuado. Tan solo en La Habana hay 800.000 afectados. Problemas de rotura de cuenca, se revientan los tubos, los tubos que llevan ahí años. Así lucen las calles de Ushuaía al sur de Argentina, luego de la peor nevada en los últimos 12 años en este país. Según las autoridades, la nieve alcanzó los 70 centímetros, afectando principalmente las autopistas y escuelas de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.